La Noche de la Cubanía integra propuestas gastronómicas a su programación de cada sábado. Presentaciones de platos típicos de nuestro país, coctelería y música cubana pueden disfrutarse en áreas del Paseo Bayamés de General García. Diversas opciones comestibles destacan entre las actividades que pueden disfrutarse. Una buena oferta de comida, algo que habíamos perdido en Bayamo. El trato muy bueno y la comida muy buena también. Muy buena, con buenas ofertas para el público, para la familia. Ha estado bien, la comida bien elaborada, todo bien. Entre los asiduos a la jornada sabatina existen criterios diversos. Los precios están asedibles, como está la situación los precios también, se puede salir con la familia. A pesar de las situaciones que estamos pasando, están un poco favorables, la comida es bastante satisfactoria. Bueno, esos precios yo creo que tienen que seguir valorando, ¿viste? Para seguir valorando, para que todo el mundo pueda venir al por igual, aquí a consumir, a compartir. Bueno, la cubanía podría mejorar poniendo un poco más de música para los jóvenes, porque como me he fijado que andan muchos jóvenes aquí en el parque, ¿ves? Bueno, la cubanía podría mejorar haciendo más show de danza, de baile, como en México lo hacían unos años atrás. Sin dudas, la noche de la cubanía continúa ganando aceptación popular. Sin embargo, para hacer de sus ofertas gastronómicas las propuestas que anhelan bayameses y foráneos, es preciso buscar alternativas que permitan reducir precios sin perder calidad de los alimentos comercializados. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.